Este segundo congreso que se da como sede, repito, en el Museo de Arte, este 14 y 15 de noviembre, tiene la intención de de verdad detonar en nosotros la posibilidad de cambio, entender que el mejor instrumento que podemos tener para la transformación social, para generar identidad, es el arte. Por eso quisimos traer a lo que nosotros considerábamos lo mejor que se estaba haciendo en este tema, de intervención social, de transformación, de vinculación con la comunidad. Se denota una falta de articulación, pero sobre todo de comunicación entre los miembros de la comunidad y me parece que el arte será un canal perfecto para poder precisamente establecer una nueva relación. Esos ejercicios los hemos visto en otras ciudades, en otros países y abonan precisamente, desde luego, a una cuestión visual, por supuesto, pero sobre todo a que sus habitantes sientan esa armonía y reconstruyamos ese amor por su barrio, por su colonia, por su gente y que, por supuesto, a partir de eso nos cuidemos entre todos. Incluimos a personas que tienen alguna discapacidad. Consideramos que esto es muy importante porque llevamos trabajando con los invidentes tres años en un taller de barrio y a raíz de eso nos dimos cuenta que los espacios culturales no teníamos esta accesibilidad, sobre todo con personas que tienen cierta discapacidad. Bueno, este congreso tiene una particularidad que es trabajar sobre un proyecto en particular. Este proyecto es un proyecto muy bello, pienso yo que es muy bello y que vamos a hacer felices a algunas personas a través de un trabajo que hacen muy importante y que por eso están aquí desde España estos seis jóvenes de Guamistura. El arte como agente de cambio resume muy bien nuestra filosofía y lo que nosotros hemos aprendido en estos años. Somos un colectivo de artistas que trabaja en el espacio público. De repente vimos que la gente cuando participa y cuando forma parte activa de ese cambio, la diferencia es mucho mayor. Como bien decía él, no solamente hay un cambio estético y una mejora estética, se modifican las relaciones entre las personas y el lugar donde viven. Aquí en Querétaro, junto con Ibérica Contemporánea, iniciamos un proceso de convocar a los jóvenes a crear murales. Y los vecinos que antes iban con el delegado. Oiga delegado, llámenle la atención a estos jóvenes que me están pintando la casa. Ahora van con el delegado. Oiga delegado, dígale a estos jóvenes que ya me vengan a pintar la casa porque a mí no me ha tocado. Oiga delegado, debo'o, aisz людям que me están pintando la casa. Eso me faiz. Sólo de majesty. Lo que se moveta. Lo que se ha spokesperson. Gracias.